Es el puñetero de los vidas A ver, pero mira los puños, mira de cara Pero mira lo de cara Que siento El puñetero de la iglesia Un 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 poco más largo, si cabe El toro activo Es muy alto Salen tontitos A ver, son todos que, a ver Este es Otro precioso Comprado de Cama Negra Mira que bonito Y estas que se alzaron solos Mira mi cabeza Mira mi cabeza Mira mi cabeza Ahí está Ahí está Qué bonito Este es Palillero Te acuerda La puerta ¿Qué le pueden pasar? Estamos en el marroco ya Está amargado, se carga los alquileres Está amargado, chico Mi consejo que conocen ¿Dónde está? Está amargado Venga, loco, rompelo Rompe, tío Fíjalo Qué bichito Mirad qué huevos tiene el bicho, ¿no? Mirad, mirad Fíjalo en ese otro Ahí va, ahí va, ahí Ahí va, ahí Y con cualquiera se empada, ahí Fíjalo 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 Ahí los echan Gracias.